¡Pasa! 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 ¡Y acordame, hizo! ¡Tronto, joven! ¡Loyfín, dice un robo de madera presente, eh! Llorando se fue, que un día le negué mi amor Llorando se fue, que un día le negué mi amor Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos hubo cruzado Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos hubo cruzado Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos hubo cruzado Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos hubo cruzado Llorando a Sara, recordando al amor Que hoy día nos tuvo vida Llorando a Sara, recordando al amor Que hoy día nos tuvo vida Llorando a Sara Llorando a Sara, recordando al amor Que hoy día nos tuvo vida Llorando a Sara, recordando al amor Llorando a Sara, recordando al amor Que hoy día nos tuvo vida Llorando a Sara, recordando al amor Llorando a Sara, recordando al amor Llorando a Sara, recordando al amor